Eres bien bonita pero mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!